Mi gente latina Mi gente de México Hijo de puta It's on Mexico Yeah Estamos aquí Oh Dios mío Quiero comerte Todos los días Me enamoraba con lo que decía Tenerte de nuevo Mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te sigo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te sigo No quisiera que Pase otro día Vean Seis tacos Al pernil Carajo No mames Wey When you wear this hat And you see a gringo You tell her No mames Wey Bebé Lo que yo quiero Vendame When you see a morra You tell her Mira esta gorra Y no jodas Maldita gorda You go to Chipotle With this hat on And you tell them Give me the burrito For free Holmes Yeah Para la pollada No vamos Carajo Ey You wear this At home depot You're gonna get Every job You're gonna get Right on the truck Ay Ay Para clavar clavos Ey Y vuelve a la frontera Y te van a mandar Otra vez Para Sinaloa Para que no jodas Yo Look Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te sigo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Ay Prociety Ay La gorrita La tengo yo Woo